Start recording Y ya Bueno, sí, gracias Bueno, en esta plática vamos a hablar de truquitos para agilizar tu trabajo en la terminal Si es que abre Firefox en Wayland algún día Ahí está Es que cambia X, por eso no abre Es por eso Pero, bueno Primero vamos a ver un poquito de qué es la terminal Esa es una terminal Y por qué es importante que quieras ser eficiente Hay veces que, como Christian, tienes mucho trabajo Jalando cables Jalando cables y cosas así Pero hay los casos de gente que necesitamos hacer trabajo de terminal Que es conectarte a veces a servidores Y luego copiarles cosas y sacarles cosas desde los servidores O correr comandos o lo que sea Entonces, cuando escribes RSync Hola Dos puntos Ay, ya me equivoqué Está todo en mayúsculas Y lo que haces es borrar todo Ya perdiste un montón de tiempo O sea, hay un montón de pequeños ganchitos que puedes utilizar Para no tener que sufrir de estas cosas Y hay algunos que ya conocemos Por ejemplo, ¿alguien sabe cómo borrar palabra de una palabra a la vez? No, bueno, pues hay un ganchillo que es con Alt Y luego borras y se borra de una sola palabra a la vez Y esa es una cosa pequeña que te puede ayudar a agilizar mucho Pero la pregunta es de dónde sacamos esos ganchitos En qué documentación está Nunca los encontramos Entonces, justamente por eso tenemos que buscar un cheat sheet de Readline Y o la documentación oficial de Readline Que es un poco más extensa que un cheat sheet Pero a final de cuentas te sirve un montón Entonces, si buscas Readline Documentation Te va a salir una Entre las páginas que te van a salir Va a haber una que va a ser de la GNU Espero Aquí está esto Documentation Ahí está Y aquí en la documentación tenemos algunas secciones La que nos interesa es la Readline User Interface ¿En dónde más puedo encontrar esta misma documentación? Bueno, pensarías que en man-readline la vas a encontrar Pero en realidad no No está en man-readline Tienes que utilizar man-bash Y si buscas con diagonal Y con un... ¿Cómo se llama? Carrot ¿Dónde están los carot? En estas cosas Circunflejo Circunflejo, gracias Cristian El carrot no sé dónde está en el teclado en inglés ¿Alguien sabe? Oh, yeah Ahí está Y buscamos Read Line Ahí está Entonces, aquí es donde comienza Te explican primero una parte muy importante Por lo menos en español y en inglés Si la tienes instalada la documentación en español Va a estar en español, espero Aquí es la Readline Notation Y te explican Qué significa C-N, por ejemplo Que es básicamente control-N Y qué quiere decir la M Que es la Meta Key Que es el Alt Y cosas de ese tipo Y un poco más abajo Vas a ver Pues mucha información relacionada De para qué sirve Qué es cada... El glosario de qué es cada... Cada letra Y los que son... Qué son las diagonales invertidas Letra, etcétera Cuáles son funcionales Para qué sirven, por ejemplo La alerta, etcétera Y aquí más abajo Es donde empezamos a ver Bueno, las variables Y todo el cotorreo Que son un montón de variables Y es una documentación bastante extensa Los constructs condicionales Y aquí en commands for moving Es donde empieza el cotorreo Entonces, por ejemplo El primero dice Para irte al inicio de la línea Entonces, en mi ejemplo de hace rato Si yo hubiera escrito R-Sync Home Dos puntos O sea, ups Me equivoqué Y quiero regresarme al principio Para hacer algo Entonces, control A En minúscula Y te vas al principio También También pudieras decir Ay, sí Pues más fácil Le pico al home O sea, aquí Home Y me voy Pero ya moviste las manos del teclado ¿Por qué menciono esto? Porque como en BI O como en BIM Si tú aprendes los Los ¿Cómo se llaman? Shortcuts Métodos abreviados Métodos abreviados Gracias, Cristian Si aprendes los métodos abreviados Esto te va a ayudar A no quitar tus manos del teclado Y a medida que los aprendas bien Te hace bastante más ágil Y no tienes que después Buscar dónde va tu mano En el teclado Que aquí no nos ha pasado Que empiezas a escribir Y resulta que estabas Una tecla a la derecha Una tecla a la izquierda Y sale puras tonterías Donde escribiste Y todo esto te hace También perder más tiempo Entonces Por eso vamos a A ver un poquito Sobre qué onda Con los métodos abreviados Ir al principio de la línea Ir al final de la línea Que es control E Etcétera Y bueno Aquí hay un montón De métodos diferentes Están muy chidos Pero a lo mejor Te da flojera leerlos así Entonces por lo mismo Podemos buscar un cheat sheet A mí me gusta este De cablamo Que está bastante sintetizado No viene todo Pero viene lo más importante Entonces Si practicamos un poquito Estos métodos Vamos a aprender a hacer Cosas muy interesantes Por ejemplo Hay uno Hay un método Que me gusta mucho Que es de Cómo puedes cambiar Las letras De mayúsculas a minúsculas A mí me acaba de pasar Ahorita Escribí en mi terminal R-Sync Con mayúsculas Y ese comando no existe Tengo que escribirlo Con minúsculas Entonces aquí Tengo dos opciones Borrar todo Y volverlo a escribir Con minúsculas O puedo pasarlo A minúsculas Creo que Si aquí está En Changing Text Justamente aquí En esta sección Es donde tengo La manera De poder Cambiar A lowercase Dice que Alt-U Me permite cambiar A lowercase Una palabra Vamos a ver Entonces si escribo Alt-U Minúscula Ah pero lo tengo Con mayúsculas Otra vez Alt-U ¿Vale o no? Alt-L Alt-L Ah Alt-L Tienes razón Cambio R-Sync A minúscula Entonces si vuelvo Presionar Alt-L Cambio a home A minúscula Y L mayúscula ¿Qué haría? Alt- Ah que creen A ver Hagan sus aportes Bueno control A primero Para irme al principio Control Alt-L mayúscula No hace nada No Si si hace algo Se va al final De la palabra Que esto es algo útil También Pero bueno Esta es una manera En la que se puede Explorar Tenemos para Capitalize Que quiere decir Pasarlas A La primera Letra Que se haga Mayúscula O esta Uppercase Que es para hacer Mayúsculas Toda la palabra Otra manera Interes Otra Otra cosa Muy interesante Es cuando te puedes mover Por palabras Porque muy seguido Vamos a suponer Que yo aquí Escribí home Quiero copiar Un archivo Muy importante O un directorio Muy importante Y lo quiero pasar A Remote Ahí está Pero Bueno En este caso Si quiero ir hacia atrás Vamos a ver Como lo hacemos Aquí en moving Y aquí dice Move word Para atrás Aquí es Move back To the start Of the current Or previous word Que es Alt-B Si se fijan B Es por back Y F Es por forward Entonces Control-F Es un carácter adelante Alt-F Es una palabra adelante Igual con las Bs Si haces Alt-B Hacia atrás Vas bajando de palabra ¿Sí? Entonces vamos a suponer Que Ay No quería en realidad Copiar El ¿Cómo se llama? A remote Sí Vamos a suponer Que es el directorio Aquí Entonces Igual Aquí puedo usar El delete Y pecar Tres o cuatro veces O puedo ver Cómo se hace Para poder borrar Una palabra Entonces aquí El El kill O cut Te funciona Para ese tipo De cosas En este caso Tenemos Para borrar Para cortar O una línea Y algo interesante Del kill Es que Los que hayan Utilizado VI Están familiarizados Con el concepto De yank Que quiere decir Pegar Entonces el kill Te ayuda Es más o menos Es similar Si tú Haces kill A una palabra Ya la tienes En el En el portapapeles Y la puedes Yank O pegar Yankear Yankear ¿Pero y es igual Con Y? No Para Para Yankear Si Control Y Haces el Yank principal El alt Y Es el segundo Yank que hagas Ah es como Yank Yank en el VI Exactamente Bueno pues Entonces Para borrar Una palabra Aquí tenemos Justamente Word Es alt De Es borrar Una palabra Hasta el final Entonces Si aquí pongo Alt De Ya se borró La palabra Y insisto Todas estas Optimizaciones Suenan como Algo Muy trivial Algo que dices Ay no manches Le hubieras picado Delito Cuatro veces Si sumas Todo Si hicieras Una lista De todas las Si contaras Todas las veces Que escribiste En el día Todas las veces Que presionaste Teclas Y pudieras Reducirlas Cuarenta por ciento Quiere decir Que pudiste haber Ahorrado Cuarenta por ciento De tiempo Sobre todo Si estas trabajando Como negro Aquí como Cristian Que trabaja Todo el día Toda la noche Todos los días Ocho horas Así es Entonces Si incorporas Vamos incorporando Una por una De estas cosas Vamos a poder Agilizar un montón Nuestro Nuestro trabajo Pues Y potencialmente Ya que lo masterizas Pues Te haces Super chido Super bueno Para hacer esto Y puedes trabajar Más rápido Que muchas personas Algunas son muy sencillas De incorporar Como por ejemplo El borrado de palabras Es muy útil Porque Pues Terminas de borrar Mucho antes Por ejemplo Por cierto Tenemos un undo Undo por aquí Que es Control u Creo Control f Undo Aquí está Control x Control x Control u Es para Para poder hacer Un undo Pero bueno Vamos a escribir aquí Tarea Y control a Control e Alt Borrar Tarea Ahí está Pero bueno Pues ahí está Ya saben donde encontrar La documentación Y todo Y esa es Una de las principales cosas Una cosa que les va a ayudar Un montón A ahorrar tiempo En la terminal Les recomiendo mucho Si echarse la leidita Del manual Aquí Porque si tiene Varias más Hay algunas que no funcionan Porque estoy en un emulador De terminal Con una GUI Estos Métodos ¿Cómo dijiste? Abreviados Abreviados Funcionan en una Terminal de de veras Como cuando no tienes Una Un Ambiente Gráfico Como Gnome O algo así Y Cambia el comportamiento De terminal En terminal Creo que En KDE El Key Terminal Utiliza BT100 Mientras que Gnome Utiliza ¿Si verdad? Si Si Mientras Otra Mientras Gnome Utiliza otro Como no creo cual Ahorita Checamos Y bueno Estas Aún así Hay un montón Que están Medio raras Otras que están Super útiles Y Total Si aprendes Una En una semana Vas a ver La diferencia De tu trabajo A medida que Lo incorpores Bueno Este ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta Acerca de Readline? ¿No? ¿Todo chido? Muy bien Eh Otra cosa Que es muy útil Para agilizar Tu trabajo Y para optimizarlo En general Es utilizar Algo que se llama Screen O TMUX O no me acuerdo Como se llama el otro Que se hizo popular También A mi me gusta Screen En general Si aprendes Los shortcuts Se supone que TMUX Surgió Y el otro También Porque dicen Que están muy complicados Los shortcuts De screen Ahorita vamos a ver Si eso es cierto En mi opinión No En mi opinión Ya que aprendes Como utilizar screen Ya se hace bastante sencillo Desde buscar la documentación Hasta Hasta como se llama Aprenderte los comandos Y hacer cosas interesantes Entonces Vamos primero a buscar GeneoScreen Free Software Foundation Bueno Aquí está La página principal Eh Aquí viene La documentación En algún lado Que es aquí Y también Eh Bueno Tenemos varias versiones De la documentación Vamos a usar Una sola página Y bueno Aquí está Toda la documentación Contable de contenidos Puedes usar Info Screen Para ver Ah mentira Mira O no tengo screen instalado No tengo screen instalado Bueno El buen Fedora Me va a ayudar A instalarlo Puedes utilizar La página De manual de screen En todo caso O este O el info A ver si A ver si funciona Info screen Sí Ahí está Info es la utilidad De documentación Preferida De la GNU Pero en general La comunidad de Linux Creo Hemos preferido Man La página de manual A ver ¿Cómo estuvo eso? La diferencia entre Info y Man Eh Info Es Una utilidad De la GNU Ok Que Pues lo que utiliza Es la manera preferida De ellos Para ver documentación Ok Y Man No es de la GNU A pesar de que Tiene licencia libre Este Man La hizo un proyecto De documentación El Linux Documentation Project Y la mantienen De hecho Ah no sé No sé la diferencia Bueno Tenemos aquí Screen Igual La introducción Que es Todo el rollo Y Vamos a empezar A ver Los comandos A ver abajo Esta es una Documentación Bastante Amplia También Como pequeño tip Hay un Comando Si no les gusta Estar leyendo En la terminal Pueden utilizar Yelp Man Dos puntos Diagonal Diagonal O de hecho Sin diagonales Creo Y Yelp Te da una Interfaz gráfica Para poder ver Estas cosas Igual Si En este caso Es interesante Utilizar Info Porque Info Tiene los Los Ah mira No jala con info Cuando jala con info Esta bien chido Porque tienes los links Le puedes dar click Al link Y tiene las flechitas Atrás para atrás Y adelante Puedes guardar Bookmarks Etcétera Pero bueno Si quiero utilizar Con la versión de Man También está Bastante amigable Y a lo mejor Tiene una letra Más Agradable También Perdón Es la aplicación Yelp La que estás viendo La tienes aquí En Gnome Está instalada Por defecto Se llama Yelp Y pues tienes Varios temas De ayuda De diferentes cosas Eso es algo Una manera chida Pues de poder Ver documentación Bueno Vamos a ver Aquí en En Man En el Man De Screen Pues que hay un montón De recomendaciones Aquí para De shortcuts También De métodos abreviados Perdón Christian Y si se fijan La nomenclatura Es muy similar C-A Quiere decir Control A En este caso Y si se fijan También Ellos prefieren El control A siempre Antes de cualquier Comando Muchas veces Hay comandos Que son compuestos Control A Control A Por ejemplo Eso quiere decir Control A Sueltas Control A Otra vez Tienes un Un tiempo Para 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 Meterla Ya que hiciste Control A Tienes cierto Tiempo Para meter La instrucción Y Hay un método Que ha sido Mi preferido Que después De control A Utilizas Dos puntos Para poder Para poder Este ¿Cómo era Borrar El principio De la línea Control K Mayúscula Y utilice El método Alt R Que lo que hace Es Revertir La La consola A donde Como debe estar Pero bueno Vamos a ver Primero Que es Screen ¿Qué pasa Si yo pongo Screen Primero Guion H La ayuda Que te da Es la ayuda Corta Y esta ayuda Corta Te explica Cómo se utiliza Screen Donde van Las opciones Y los argumentos Y todo ese rollo Y te da Las opciones Las opciones Cortas En general Aquí abajo Para hacer diferentes cosas Como por ejemplo A mí me gusta mucho Utilizar Screen Con el nombre De sesión Que le puedo poner Mi Guión bajo Mi Sesión Entonces Cuando me salgo De screen Puedo ver Cosas como Mis sesiones Y mi sesión Tiene un nombre Amigable Entonces Cuando quiero Volver A Entrar a mi Sesión de screen Puedo poner Tabulador Y dice Mi sesión Otra vez Tabulador es para Autocompletar Ok Entonces Ahorita vamos a explicar Un poquito más Que hace Que hace screen Hay otras opciones Que me gustan Me gusta La A Y la O Mayúscula Que son esas La A Simplemente maximiza La compatibilidad Con tu terminal Aquí Y la O Eh Optimiza Aquí está Eh Optimiza El output Eh Para tu terminal Como les comenté Ahorita No todos Utilizamos BT100 Entonces Si estás usando KDE Probablemente Si estás usando BT100 Pero si no Estás usando Otra cosa Entonces Es Es Se me hace algo Importante Utilizar la O Mira Escribe el comando Set Si Entonces Por allá arriba Aparece En que terminal Estás usando Uh Mira Que chido Bueno Pone N B En No En No B Ah Environment Y También Aquí va a estar La Por ahí Debe estar Ahí ¿Vale? Term Aquí está Exterm 256 Color También podemos Haber hecho Esto El valor De term Uh Y ahí La puedes Cambiar A linux ANSI O BT100 Hay más Hay un montón Si Según También Si estás Utilizando OpenBSD Otra cosa Tienden a utilizar Otros Otros Tipos De Terminales Igual En tu Mac Es otro Tipo De terminal Etc Entonces Si es importante Saber que terminal Yo por lo pronto En mi screen Siempre pongo La 200 No Pongo la O Para que optimice A cualquier Terminal que tenga Si O Y la S Para poner El nombre De mi sesión Si no quieres Estar escribiendo Todo esto Puedes Crear un alias Y Tu alias Puede estar En tu BashRC Por ejemplo Que aquí es donde Se recomienda El Bueno Aquí pues Es un lugar Donde puedes poner Tu alias Y Existe BashProfile Que en los hijos De Debian Se llama Profile Nada más Punto Profile Y bueno ¿Cuál es la diferencia? Que uno de ellos Utiliza Se activa solamente Cuando es un Login Shell Esto quiere decir Cuando hay una Autentificación Y entras Y se te presenta Una terminal Y el otro Se utiliza Solamente Cuando no es Login Shell Cuando corres Un comando Por SSH Por ejemplo Y te regresa El output ¿Cuál es cuál? No me acuerdo La neta ¿Alguien se acuerda? El profile Es el de Login Sí Eso creía Pero no estaba seguro Este Y bueno En este caso Nos conviene más Meterlo entonces Según lo que dice Cristian En BashProfile Y aquí podemos Decirle Alias Screen Es igual A Screen A O Y ya La S no la voy a poner Porque luego me obligaría A tener que definir El nombre de la sesión Siempre Entonces Con esto Ya no tengo que estar Escribiendo Digo Ahorita tengo que hacer Un source O Punto Punto A mi Alt Punto Ese alt Punto es de Readline Repite el argumento De El comando pasado Si sigo poniendo Alt puntos Esta es una manera De que no tengo que Puedo escribir Menos Ahí me ahorré Un montón de letras Y ahora que ya hice El source Puedo escribir La palabra Alias Y ver si está El alias que acabo de agregar El alias de Screen Y por lo visto Si Aquí está Entonces ahora siempre Que yo escriba Screen Va a estar Por defecto A Y o mayúsculo Ok Entonces Screen S Mi Sesión Ahí está Entonces ahora Para que me sirve Screen Después de todo este Breviario cultural Déjenme cerrar nomás Mi ventana anterior Este Screen es una manera De dejar una sesión De login Corriendo A pesar de que yo me salga De la sesión Y esto va a correr Recientemente en SystemD Cuando tú haces un login Si yo le pico aquí Logout Va a matar Todos los procesos hijos De mi usuario Es configurable Pero así está configurada Casi todas las Distribuciones Cuando tienes ambiente gráfico Entonces Screen va a sobrevivir a esto Porque se separa De alguna manera Crea en realidad Una terminal Y esa terminal Sigue corriendo Entonces Si yo me salgo Y pongo logout Mi Screen va a estar disponible La próxima vez que haga login También si tengo Un servidor remoto Y quiero dejar corriendo Un comando Que se va a tardar Un buen rato O estoy haciendo Una actualización Esa es otra Otra manera interesante Otro buen Motivo Para utilizar Screen Bueno Lo quiero dejar corriendo Y no quiero tener abierto Ahí porque Que tal si se me corta La conexión ¿Me explico? Entonces Es una manera Simplemente De poder dejar Una terminal Corriendo Haciendo cualquier Trabajo que quieras Incluido todo Entonces Bueno Screen Me permite hacer eso Ahora ¿Qué otras cosas Interesantes tiene? Bueno Una que se me hace Muy interesante Porque no lo voy a cubrir Toda ahorita Es partirla Puedes partir Tu pantalla En varias maneras Por ejemplo Yo aquí puedo decir Quiero ver H-Top ¿No? Está chido Pero también quiero ver Los logs Al mismo tiempo Entonces puedo decir Control A S mayúscula Y se parte La pantalla En dos Control A Tabulador Y me paso A la siguiente pantalla Y aquí Tengo varias opciones Puedo Ver Una de las Ventanas Se llaman Que ya tengo abiertas Que en este caso Tengo una O puedo crear Una nueva Control A C Y se crea Una nueva ventana Y aquí si puedo Decirle Al journal Que quiero ver Todos los warnings Por ejemplo ¿Cómo le hago Para cerrar La ventana? No No Perdón ¿Cómo para Terminar la ventana Completamente? Bueno Cancelo Mi Comando Y control A X Mayúscula Y se queda Quien sabe Que hice Era control Q Si Era control Bueno Para evitar Estas broncas Vamos a Screen Ah es que Tenía Larife minúscula Tienes activado La mayúscula Si Este es Este es Ah mira Ya tienen bronquillas Estos de De PHP Este es Cheat 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 Es el que Más me gusta Y lo voy a hacer Un poco más grande Para que lo puedan Ver bien O más o menos Por lo menos Este Más grande Todavía Y bueno Aquí vienen Varias Varias Cosas útiles De screen Desde Que le pongas Nombre a tu screen Cómo muestras Los screens Que hay Etcétera Y Acá abajo Están Las Tareas relacionadas Con window Ahora Screen es Super extenso Tiene un montón De funciones Pero bueno Aquí tienes Las de Coin window Y para cerrar Una ventana Utilizamos Change C Show Close Current Window No viene El shortcut Pero es X Estoy seguro Que es X Minúscula Ah ok Lo que hice ahorita Al poner la minúscula Fue Ponerle Paso A mi sesión Para que nadie pueda entrar más Que con el password Que yo Yo quiero Y la X Mayúscula Donde está No la encuentro No se me acuerdo Ni donde la vi Aquí está abajo Aquí es Remove current region Que estamos hablando Del split Específicamente Hola mundo Ah mentira Tengo que poner mi password Ahí está Que le pasa al top Al edge top Dices Vamos a ver Control A Comillas Ah me salía el screen Al parecer Reatachate Si Screen Y en R Ahí estoy Ahí estoy en el screen Entonces Control A D Screen Y en R Así es como lo vuelvo a poner Y para mostrar Todas las Las Este Las ventanas que hay Utilizas Control A Ahí Control A Dos Comillas Y ahí están Tengo al parecer Tres screens Ahí Cada una Es una ventana Ahí está Pero Fíjense Justamente esto nos llevó A ver una cosa Es bastante problemático No tenerle el nombre A las ventanas Entonces Como es que le cambiamos El nombre a la ventana Y ahí estamos viendo Gracias a mi Terminal transparente Que es Control A A mayúscula Entonces vamos a hacer eso Vamos a escoger esta Y vamos a escribir Control A Shift A Abajo Si bien Dice Set Windows Title Voy a borrar Y aquí le vamos a poner Edge Top Entonces Control A Comillas Espacio Porque tengo que poner espacio Por mi tipo de teclado Edge Top Entonces Vamos a ver Entonces vamos a ver Cómo podemos Partir ahora Nuestra pantalla Para que Para que tenga Para poder ver todo Al mismo tiempo Vamos a ponerle Nombre a todas Este va a ser Vamos a dejar corriendo El journal Y este va a ser Control A Shift A Y le vamos a poner Journal Y control A Comillas Este Este no es nada Se lo vamos a cerrar Entonces ahora ya tenemos nombres Ahora vamos a crear más ventanas Vamos a crear una ventana más Y luego vamos a empezar a partir Todo Ok Para crear una ventana Puedes utilizar Control A N Ay pero le hice mayúscula Control A N Control A C Perdón No es la N Y bueno Control A Shift A Para ponerle nombre Y este va a ser Michelle Ok Ya le cambié el nombre a Michelle Si se fijan Screen aquí en la En G Terminal En mi caso Cambia el nombre Y me muestra aquí Como se llama esta Esta ventana No me refiero a la ventana A la cejilla Me refiero a la ventana de screen Ok Y aquí vamos a aprovechar Para partir El 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 screen En diferentes Bueno En dos Primero que nada Control A S mayúscula Lo parte De manera Horizontal Y control A La El signo de pipa No se como se llama El que es Así Y así Pipeline Pipeline Pero como se llama en español Tubería Tubería El signo de tubería Es este El que El que usamos para partir De manera Vertical Ok Entonces con Alt A Tabulador Me cambio Si se fijan Ahora el cursor está brillando En la En la siguiente Ventana Pero esa ventana Ahorita No tiene Nada Entonces Lo primero que voy a hacer Va a ser Borrarla Otra vez le puse X minúscula Oye René Una pregunta Cada vez que abres Otra Cada vez que partes El screen En varias partes Se vuelve a recargar El bash O sea Relee el punto bash Cuando Cuando estás partiendo Un screen En varias partes Preguntas que si relee El bash RC Solamente si creas Un nuevo Una nueva sesión Un nuevo login Un Si Un nuevo login Cuando estás cambiando Entre ventanas No Está Simplemente te conectas Para verla Ok Entonces Control A De hecho Este Vamos a ponerle Aquí nombre a esta Y esta va a ser El shell Y ahora la voy a partir Primero Verticalmente Ahí está Y ahora acá Tabulador Voy a partirla De manera Horizontal Aquí Alt A Comillas Voy a Quiero ver El htop Que es este Alt A Tabulador Alt A Comillas Aquí quiero ver El journal Entonces Esto es muy interesante Porque ahora yo puedo Trabajar aquí a gusto Mientras tengo Datos que me interesan De mi servidor A lo mejor no me interesa El htop Pero que tal si estoy En un servidor web Y quiero estar viendo El journal Mientras hago unos cambios De nginx Y poder ver En ese momento Si hay errores O no Entonces esto es Bastante interesante Lo mejor de todo Es que yo puedo Pedirle A screen Que guarde Este layout O este acomodo Y aquí vamos a ver Otra función interesante Que es Mi función favorita Que compone Control A Dos puntos Y abajo Como envía Y se pone un dos puntos Esto quiere decir Que ahora tengo Puedo poner los comandos No en su manera abreviada Con control A Control C Control lo que sea Sino puedo poner Palabras Y tengo Autocompletado Layout en este caso Yo quiero hacer Layout Save Default Que esto quiere decir Guarda el layout Como default Control A D Para detach Para salirme del screen Me voy Cierro la ventana Si quieres Vuelvo a abrir otra vez La ventana Y ahora pongo Screen R Para retouch Para volverme a Pegar el screen Y ahí está tal cual Y lo dejé Esto es súper útil Sobre todo cuando tienes Instancias virtuales O servidores Que tienen un propósito Muy específico Te sirve mucho Tener algo como esto Porque puedes hacerlo Bastante complejo Puedes tener un pedacito De la pantalla Para que te muestre Ciertos datos El otro pedazo Para esto Y tener tu shell En otro lado Con la documentación Que necesitas leer De un lado Ese sería Otro caso Bastante interesante Y no estoy limitado A una sola sesión Puedo crear otra Con el nombre de sesión Mi otra Pantalla La vamos a poner Pantalla Y ya Aquí Es muy diferente Es completamente independiente A la sesión Que tenía hace rato Incluso Se me haría muy útil Por ejemplo Quiero estudiar Screen Control A Signo de tubería Control A Tabulador Control A C Para crear otra Y aquí pongo Man Screen Y aquí busco Layout Quiero estudiar Layout Entonces aquí puedo ver Que rollo Puedo estar leyendo esto Y Nomás Si no guardo El layout No se va a mantener Me desalgo Y Screen Yo en ls Para ver mis sesiones De screen Screen Guion R Mi O Tabulador Enter Y si se fijan Ya perdí el layout Ya no tengo el layout Para ese screen ¿Por qué? Pues porque no guardé El layout Pero que tal mi otro screen Screen Guion R Mi Guion Bajo Sesión Ahí está Puedes tener un montón De layouts Al final de cuentas Y Puedes En una misma sesión Puedes poner Uno u otro Y eso también es muy interesante También hay una opción Aquí abajo Que dice Layout Autosave Save Y acá está Autosave Y el autosave Si lo activas El cual no es default Vas a Automáticamente Se va a guardar tu layout A lo mejor Quieres eso Porque lo vas a usar Al principio De una manera simplificada Después Ya que sepas muy bien Cómo funciona el layout Y tengas dos Tres diferentes Si es que los necesitas Y ahora te conviene El autosave Ya quieres Siempre tener el mismo Y bueno Nomás así Para mostrar rápidamente Es Grandísimo La documentación De screen Está gigante Es súper complejo Y tiene Un montón de cosas Si aprendes Lo de un cheat sheet Como este Seguramente Te va a servir Para hacer un montón De cosas Que no estás haciendo Ahorita Lo de layout Aquí no viene Por ejemplo Pero si se me hace Algo importante Mencionarlo Entonces Pues los invito A que investiguen Un poquito más Que de qué onda Con screen Que lo empiecen a utilizar Y si se les hace Muy difícil Y muy complejo Utilicen algo simplificado Como TMUX Que ya trae mapeados Los F1 F2 F3 Para funcionar De cierta manera Para simplificar De alguna manera El trabajo de screen En realidad En mi opinión personal Es que Terminas aprendiendo Un montón de shortcuts Que ni al caso O sea Que nunca vas a poder Usar screen En su potencial completo Si utilizas algo Como TMUX O algo así Pero bueno Es una de las opciones Que hay Antes de que termines Hay uno muy poderoso Que me gusta mucho Que se llama Control R Ah si Es muy bueno Súper bueno Ese es de Readline El Control R Yo también lo uso mucho Y el Control R Quiere decir Reverse Search Y básicamente Muchas veces Estamos atorados Buscando el comando Que escribimos Alguna vez así Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Y pasan 10 años Y nunca terminas Entonces Control R R Sync Este O un comando Que se había puesto LS Control R Control R Control R Control R Etcétera No solamente Como inicia el comando Sino puede ser Algo que haya tenido Home por ejemplo Home Y al parecer No tengo muchos comandos Aquí Pero Control R Que haya tenido Eh Guión F Y ahí está Un comando con guión F Y ahí está otro Y otro Y cuando suena el click Quiere decir que ya Ya llegaste al final De la lista Todo esto es basado En tu historial Y tu historial Tiene límite El de Fedora Es 5000 1000 Y como se Porque puedo decir Echo HIST HIST File Size HIST Ah es 1000 Pero también hay El File Size O sea Son dos variables Las que importan Aquí en HIST File Size File Size Y si llegas Si esas dos Casi siempre Tienen que coincidir Porque es por Número de líneas No es por kilobytes Ni megabytes Ni nada Entonces Tienes que cambiar Esas variables De entorno Si las quieres cambiar En tu usuario .bash-profile En home Es el lugar adecuado Si no En Fedora Es este Profile.d Y aquí Puedes buscar HIST En todos Y puedes ver Si está en algún lado Tiene nada más Time format Entonces aquí Puedes crear History.sh Y puedes Exportar HIST Size Igual a Lo que tú quieras Si pones Cero Se hace infinito No más cuidado Después de varios años Se te va a juntar Un montón de De cosas ahí Es útil Pero hay que Acordarse de que Nadie va a ocuparse De De quitar lo viejo Y puede crecer mucho El archivo ¿No? En la compañía De trabajo Utilizamos HIST Size Infinito Este Entonces Total Otra Una última cosa Nada más Que quiero comentar De cómo utilizar La terminal De manera más eficiente Pues es que Justo Ayer creo Salió Bash 5 Entonces Esto Y van a utilizar Readline 8 Esto quiere decir Que hay más funciones Las que les muestro Ahorita Son las de toda la vida Pero Ya va a haber Ya hay Bash 5 Acá estaban Las release notes De hecho Ah no Y bueno Total Vamos a buscar Bash 4.4 Y readline 7 Pero Me mencionaron algo Muy interesante De De las release notes De De Bash 5 Que fue De hecho Las release notes Están En una Mailing list No me acuerdo Donde Vamos a ver Si los de It's false Saben Mailing list Aquí está Y aquí es donde Donde ellos Pues Sugieren Que Cuáles son Los new features Y uno de los New features Es Que ya puedes Ligar Bash Al readline Del sistema Antes traían Su propio readline Entonces ahora Lo puedes ligar Al del sistema Y no funciona Con menor a 8 Entonces El readline Más nuevo Es el que están Utilizando Y Pues estaría interesante Ver la documentación Del readline Más nuevo De la versión 8 Para ver que Otras shortcuts Tienen Y pues Bash Obviamente También trae Funciones nuevas En cualquier Página De estas Seguramente Seguramente Te van a decir Que funciones nuevas Trae interesantes De lo que yo vi Es que pueden Las variables Locales Pueden heredar El valor De las variables Globales El Ya Ahora tienes Estas variables De Bash Arc C Y Bash Arc B Cosas de ese Tipo ¿No? Bastante Esotérico Todo el rollo Nada así Muy práctico Pero bueno Total Y Hablando Terminales Me encontré Una cosa Que se llama WTF Util Que básicamente Es un dashboard Para terminales Escrito en Go Está bien suave Porque yo me puse A jugar con él Un rato Lo iba a incluir En la plática Pero la verdad No pude hacer algo Presentable Tenía Tres o cuatro Ventanas todas Desorganizadas Por ahí No me salía A ponerlas bien El punto es que Puedes correr Comandos Y puedes Ver estados De De GitHub O de Jira O de O de GitLab O de lo que quieras Y puedes hacer Un dashboard Muy interesante Que te puede servir Ya sea para monitorear Desde tu terminal O simplemente Para tener En una pantalla Una serie de información Que necesites Como tus tickets Asignados Y Tus repos De git Como están Cosas de ese tipo ¿No? Instalarlo No es difícil Ellos recomiendan Bajar un binario Y Vamos a verlo Acá en GitHub En Microsoft GitHub La recomendación Es bajar el binario Para instalarlo Para construirlo Desde Source Pues aquí está El comando GoGet Todo ese rollo Luego te vas A tu GoPath Ojo Si no tienes Una variable GoPath Igual hay que Ponerla Yo acabo de Ponerla Mía De hecho No sabía Que en esta Computadora No tenía El GoPath Definido Luego haces Un make Install Y run Y esa cosa Funciona Más o menos Así Les voy a mostrar Lo que trae Por default WTF Y ese es El default En mi caso Te dice El estado De tu conexión Cuál es tu DNS Unos word crocs Etc Y editarlo Es muy sencillo Control C Para cancelarlo Es un archivo Y básicamente Editas aquí Los módulos Son de aquí Para abajo Y puedes poner Hay un módulo Muy interesante Que se llama Runcmd Que es runcommand Entonces cualquier Comando que puedas Ejecutar Puedes tener El output Ahí En una ventanita Si esta chido Y usa muy poca memoria Y todo Esta suave Entonces bueno Alguna pregunta O comentario Hace rato Que hiciste El control R Y pusiste Aquí un F Si Tuviste que hacer Algo para que Buscar en medio O nomas Nada Nada Algo En mi experiencia Yo tengo mucho tiempo Utilizando el control R Te conviene más Que poner el comando Poner Algunos de los argumentos Que son Seguramente Van a ser más únicos Con R-Sync Por ejemplo R-Sync Toda la vida Todo a todos lados Entonces Mejor pon el nombre Del hostname Y te va a salir Inmediatamente Y si le das Control R Control R Control R Y te pasaste Un Tienes En readline Viene Creo que es Control S Para ir Hacia adelante Si Pero no estoy seguro Hay que revisarlo Pero Lo que yo Siempre he hecho Con el Reverse Es irme despacito Control R Control R Ahí esta Vuelve a entrar Ahorita Al programita Que abriste A veces pasa Que se cuelgan Algunos caracteres Ahí Se cuelgan Y dice Ah cabrón Entonces ya Ya recibe No y a veces Escribe si no Escribe y la madre Entonces Aunque no escriba Escribe Reset Enter Y te dejan En el Estado Inicial Y te dejan Que se pirate Cuando presiona Uno Creo que Control S Ajá Se piratea Uno lo puede Escribir Y que el Pique el Control S Y escribe Ah es justo Si Se bloquea Es parte Es parte También de Readline No me acuerdo Que es el Control S Cuando no estas En la Búsqueda Pero tiene algo Que ver Puedes grabar Macros O sea Creo que es Control Paréntesis Control Paréntesis O control A Paréntesis O algo Y empiezas a hacer Una serie De comandos Y después Control Lo que sea Cierras Paréntesis Y ya tienes El macro Grabado Y puedes Correrlo Otra vez Hay muchas Cosas Para lo que Lo puedes Usar Yo lo usaría Cuando estoy Debuggeando Algo Que quiero Estar borrando Los logs Y reseteando Algo Porque no me Esta saliendo Algún Comando Grabas El macro Y lo corres Cada vez Y te quitas De broncas Otra Pregunta En el Puedes usar Digo No se Si Scream Puede hacer Esto Pero puedes Usar Scream Para mandar El mismo Input A múltiples Terminales Vamos a poner Que tienes Tres, cuatro Centredores Y quieres En todo Si se da El mismo Programa No quieres Escribir Cuatro veces App, install Y la aplicación Por eso Y mandarle El mismo Input A distribuir La imputación No Hay herramientas Para hacer eso Ahorita Ansible Justo le estaba Pidiendo a Kristen Que diera una Plática Sobre Ansible Puedes hacer eso A mi me gusta Yo he usado Una que se llama Salt Que también Es más o menos Para eso Y para muchas Otras cosas Pero si Hay varias herramientas Para hacer eso Para poder correr Múltiplos Comandos En varios lados Hay una Que a mi me gusta Mucho Que es El Ansible De los pobres Que se llama Parallel Y lamentablemente No lo tengo instalado Y ahorita Fedora Me va a hacer Un paro Y me va a mandar A la goma Porque hay dos Dnf Vamos a instalarlo El Parallel Tiene una modalidad Justamente para hacer Cosas en varios servidores Que es por ssh Si tienes conexión Por ssh Puedes correr Un comando En paralelo En varios Terminales Y es el Pues el Ansible De los pobres Parallel Te sirve también Para correr Comandos En paralelo Que normalmente No puedes correr En paralelo Cosas como Cuando yo utilizo Muchos SOX Que es un Es Pues un procesador De audio De terminal Por ejemplo Para convertir Los WAVs Que generé Con un programa De música Los quiero convertir A FLAC O a OGG Entonces con Con SOX Puedo hacer Uno por uno Pero si utilizo Parallel Puedo hacer Todos al mismo tiempo Si te da El ancho Tu disco duro Y tu Procesador Como XARCS ¿Cómo qué? XARCS Ah sí No porque XARCS Igual se va a aventar Uno por uno Para hacerlo en paralelo Bueno Si lo mandas Como JOBS También pudieras Cuando haces Por ejemplo LS Así Y mandas Todo el output Y ya me dejaste Ponerlo a R Como ching Así A dev NULL Ese comando Se va a tardar Pero lo puedes mandar Al background Y si escribe JOBS JOBS Bueno Si uno hubiera terminado Antes Sí JOBS Ching Bueno Ya sé JOBS Ahí está Total Tengo disco duro SCD Por eso lo hace tan rápido No manches De cuando acá el LS Es tan rápido Pero total Puedes mandar cosas Al background Y mandar muchas Entonces Puedes hacer un For loop Con un ampersand Al final todo Y For X Y en asterisco Do Esto Esto Ampersand Done Eso jala No pero sabes que Lo que Ahorita que dije Xarx Es porque Porque relacioné Equivocamente Pero Que paralel No Sigue la misma Sintaxis De Xarx Ah no Mira De hecho es bastante Complejo paralel Pero tienen una sección De ejemplos Bien chida Lo que hace Lo que hace Xarx Es básicamente Le dices que El resultado Del comando anterior Pásalo A después De Xarx O sea Ejecutas un comando El que sea primero Y el resultado Pásalo al Xarx Y haz esto Pero Xarx no puede Conectarse a servidores Y hacer lo que Tú quieres hacer Ah no 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 Mira Mira La sección de ejemplos Está muy interesante De paralel Porque Es que es muy Es muy parecido A como Trabaja O sea Te dan Te quitas Paralel Y metes Xarx Va a ser como Que Con Y nada más Quitas Xarx Y pones Padre Y ya lo hace Muchos Ahora Mira Ellos te dan Ejemplos Con Xarx Por lo mismo Porque te dicen Con Xarx Sería justo Monociclo Con Paralel Sería Todos al mismo Los threads Que quieras Al mismo tiempo Hay uno Justamente Aquí de MP3 Mira Aquí Esto lo que hace Esta cosa Es utilizar El programa Lame Paralel Lame Luego Los corchetes Esos corchetes Se van a sustituir Por el nombre Del archivo Y guión O Corchetes Con un punto En medio Es El nombre Del archivo Sin la extensión Entonces Ahí vas a convertir Todos los Waps Que tengas A MP3 Con Lame Y se van a hacer Al mismo tiempo Todos Si tienes varios Cores Te conviene Y aquí Y aquí justamente Si buscamos SSH Tienen toda una sección Sobre como utilizar Paralel Con SSH Porque tienen Funcionalidad Específica Para SSH Todo esto Te digo Esta es una utilería De un archivito Entonces Por eso dije Que era Está super atrás El rollo del SSH Este es el Ansible De los pobres Ansible Es mucho más poderoso Y si estás haciendo Estas cosas De manera continua Te conviene mucho Ver que es Ansible Y utilizarlo Este Bastante El Paralel Está perrísimo A mi me gusta un montón Mira justamente Aquí hay un ejemplo De host groups Paralel host groups El SSH login Etcétera Y el comando Que vas a correr En cada uno Y que tienes que instalarle A cada uno Nada Tienes que tener Acceso por SSH Y ya Y Si tu necesidad No requiere algo Como Ansible Puedes utilizar esto Yo lo uso mucho Porque a veces Por ejemplo Me dicen Oye Corre este script De Python Para sacar Ciertos reportes Que tenemos que Mandarle a quien sabe quién En 13 locaciones Diferentes en el mundo Salud Y el Paralel Me sirve un montón Porque lo corro una vez Se conecta a las 12 locaciones En el mismo tiempo Y me sale el reporte Automáticamente Entonces Para eso En esos casos Uso yo Paralel ¿Alguna otra pregunta O comentario? Bueno Pues ya Se acabó la plática Entonces Muchas gracias 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 Gracias